Señora González Calva. Gracias, señor presidente. Señor diputado, señoras y señores procuradores, buenos días a todos. Bien, hoy volvemos a tratar la obra de la carretera entre Orduña y Amurrio y el punto conflictivo que es la travesía de Saracho. Con este tema llevamos varias legislaturas. Si no recuerdo mal, desde el año 2004. Y en marzo de este año también se aprobó en esta misma Cámara una moción. Posteriormente ha habido comparecencias. Hemos ido a ver in situ todo el proyecto de la obra. Y efectivamente parece que es una obra desproporcionada para el lugar y además el impacto que tiene es mucho. Si vemos tanto la moción que aprobamos en marzo como lo que se ha venido tratando en esta Cámara desde el año 2004 como la moción del Partido Nacionalista Vasco y las enmiendas tanto de Bildu como del Partido Socialista vemos que hay puntos en común. Uno es la necesidad de actuar, de acometer esa obra porque realmente es un tramo peligroso y por lo tanto hay que mejorar la seguridad. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. El problema es cómo se hace eso. Y yo creo que hay también un acuerdo o por amplia mayoría que es que se haga con consenso. Y ese consenso implica dos cosas. Una, que se lleve a cabo el proyecto que tenga menos impacto no solo menos impacto ambiental sino también menos impacto social menos impacto económico y no solo por lo que cueste la obra sino también por cómo afecta a los distintos negocios y también a las distintas viviendas que se tienen que realizar con este macroproyecto. Y hay otro problema. Y es que, como decía antes, todos tenemos en mente la necesidad de una actuación. Y desde el año 2004 llevamos ya muchos años de retraso. Entonces, ¿es rentable ahora valorar otro proyecto nuevo? Bueno, pues yo creo que si con ese proyecto nuevo se consigue el consenso social se afecta de forma menos negativa a los negocios que existen en la zona. Si además tiene un menor coste, creo que sí merece la pena. Eso sí, hay que empezar a trabajar ya. En este proceso, desde el año 2004, ha habido movilizaciones incluso se ha acudido a la Varteco y creo que aquí está uno de los problemas que tenemos que plantear en esta Cámara no solo para esta obra, sino para todas las obras de carreteras que se acometen en la red diaria a la VESA. Y es el siguiente. La contestación de la Diputación al Alarteco fue que hay que cumplir con la normativa vigente en materia de carreteras. Y efectivamente hay que cumplir la normativa vigente en materia de carreteras. Pero esa normativa se puede cambiar. ¿Pueden ser las carreteras igual de seguras con otras condiciones? Yo creo que sí. Y si tomamos como referencia distintos países europeos que precisamente no se caracterizan porque tengan una red viaria peligrosa vemos como cada vez que se acomete una obra de mejora no se hace una prácticamente autovía con dos sentidos sino que se mejora la seguridad pero sin hacer una gran infraestructura. Sigue habiendo carreteras locales que no tienen por qué ir los vehículos a 120 km por hora porque en las carreteras que estamos haciendo que yo no digo que sean malas, son buenísimas pero claro, no es lógico que pasemos de tener una carretera prácticamente intransitable a una carretera que puedas ir a 120 km por hora bueno, por lo menos ir de forma segura otra cosa es que no esté permitida esa velocidad pero se puede ir. Y yo creo que hay un término medio y es algo que nos tenemos que plantear porque también los gastos de mantenimiento son bastante menores y yo creo que aquí está el problema por lo tanto lo que planteamos desde el Grupo Socialista y además yo también estoy, por supuesto como no podía ser de otra manera con una enmienda de adición de acuerdo con la moción presentada y también estoy de acuerdo con la enmienda de adición de Bindu lo que plantea el Partido Socialista es que se vuelvan a contemplar las distintas alternativas porque no solo es este el último proyecto el que va a seguir adelante es que había otros proyectos que se valoren con especial interés el que menor coste económico y menor impacto tenga y por otro lado, como decía antes creo que es una obra que ya es necesario realizar cuanto antes y por lo tanto lo que pedimos es que tras las modificaciones que pedimos que sean lo antes posible se valore el coste total del proyecto y los plazos de ejecución y se traiga a estas juntas generales y creo que, bueno, podría salir una moción porque creo que todos los grupos compartimos que tiene que haber consenso que tiene que haber seguridad que tenemos que mirar los costes que tenemos que mirar los impactos y que tenemos que mirar los tiempos Muchas gracias Gracias señora González por el Grupo Juntero de H.Mildo el señor Orgueta Es que te quedas con el presidente Jauna diputado de H.Mildo P.Mildo P.Mildo P.Mildo